La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPCE Noticias, el reporte policíaco. Prende tu televisor y... Es el oficial Rodrigo Moguel, que está en estos momentos a bordo de la unidad 6008 de la Secretaría de Seguridad Pública y estamos a punto de iniciar lo que es estos rondines de seguridad que realiza la policía estatal. En estos momentos en Ciudad Cauqued, en este complejo habitacional donde se ha concentrado un gran número de personas por lo que estos rondines de seguridad se vuelven más habitual a fin de estar verificando calle por calle, estar checando las casas, que muchas veces en horas de trabajo se convierten en focos rojos para las personas que están acostumbradas a lo ajeno, por lo que la policía estatal pues realiza esta presencia policial en los fraccionamientos en esta ocasión en Ciudad Cauqued. Esto también pues para mantener un vínculo entre ciudadanos y policía estatal. Asimismo también por las zonas escolares y zonas pues con bastante afluencia se tiene esta presencia de la policía estatal a fin de que los ciudadanos pues tengan la confianza de decirle a la policía cualquier situación que se esté registrando, esto en base al programa también Cuida Quien Te Cuida que es precisamente uno de los objetivos mantener una alianza entre sociedad y autoridades para que todos trabajemos en la parte que nos corresponde en motivo de seguridad y con esto seguir garantizando un Yucatán libre de violencia y de situaciones que pongan pues en alerta los niveles de inseguridad aquí en el estado. Estamos observando pues parte de cómo va esta unidad, la 6008 manteniendo un ritmo pues bastante considerable para que se pueda observar hasta cierto punto la actividad que se realiza en la calle y en algunas casas y por supuesto si se llegara a observar pues alguna acción por parte de algún ciudadano que sea sospechosa pues estaría bajando para preguntarle qué es lo que pretende en ese hogar es parte de los operativos que mantiene la Secretaría de Seguridad Pública y que buscan fomentar mediante el programa Cuida Quien Te Cuida pues un vínculo entre sociedad y autoridades para que tengan la confianza de poder acercarse al policía en dado caso que tengan pues la duda sobre alguna situación o se esté presentando algo vamos a comentar un poco, vamos a platicar un poco con el oficial Rodrigo Moguel oficial pues para que nos comente en base al programa Cuida Quien Te Cuida es importante que los ciudadanos sientan pues la confianza de acercarse a ustedes que son de alguna forma los hombres que nos cuidan día y noche efectivamente los ciudadanos deben confiar plenamente en nosotros ahora con el nuevo programa de Cuida Quien Te Cuida pues debemos de estar vinculados no solo de la seguridad pública sino también ciudadanos, empresarios y toda gente usuaria debe de estar informada completamente de qué se trata el programa se les invita a las personas a hacer denuncias de forma anónima para pues prevalecer siempre con la seguridad es muy importante es muy importante que las personas hagan ese tipo de denuncias para que de esa forma la Secretaría de Seguridad Pública haga sus investigaciones correspondientes oficial aquí en Ciudad Cauquel pues hay varios terrenos que podrían ahí estarse ocultando personas que hagan algún acto delictivo por eso se verifica y principalmente en esta zona donde hay terrenos abandonados efectivamente de hecho durante el día en momentos los patrullajes se estacionan la patrulla se estaciona a la altura de los montes o terrenos baldidos haciendo un reconocimiento no solo con la unidad sino también visualmente bajándose de la unidad empiezan a checar igual parte del monte a ver si no hay alguna persona que esté agazapada o que esté haciendo algo indebido en ese lugar y durante la noche pues con lámpara se hace ese tipo de recorridos igual aparte hay que comentar que es una unidad que cuenta pues con varios sistemas que le sirven precisamente para actuar de manera eficaz como son radios y una base de datos asimismo cámaras al interior de esta unidad para garantizar precisamente que el trabajo de la policía sea eficaz y pues hay que trabajar con ellos como ciudadanos hay que acercarnos en dado caso que tengamos pues algún indicio de alguna duda que se tenga sobre alguna acción para que este programa cuida a quien te cuida pues sea efectivo es importante la participación de todos los ciudadanos de todos los yucatecos para romper pues esos tabús que se tienen y que a veces por temor no se acerca uno a las autoridades sin embargo estos hombres pues están para atender la situación que se está presentando así que es importante que usted confíe en ellos plenamente y cuidar a quien te cuida por supuesto estas imágenes son de mi compañero Eduardo Ceballos para SN Policiaco Fátima Ramírez